Chupi, 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 chupi echar un vistazo por última vez. ¿Qué es esto? Eso, eso es. ¡Oh, no! Necesitamos hacer ropa nueva lo antes posible. ¡Juny! ¡Tony, ayuda! ¡Juny! ¡Tony! ¡Vamos a ser diseñadores de moda! ¡Chupi, chupi, chupi, chup! ¡Hora de cambiar! ¡Chupi, chupi, chupi, chup! ¡Juny y Tony, diseñadores de moda! Ideas en mi cabeza Las dibujo en papel En un gran escenario Las presentaré Formas y colores diferentes En un bonito diseño Usa diferentes telas Y una cinta Métrica Recórtalas Y... ¡Cóselas! Libera tus ideas Diseñando ropa Conviértete en diseñador Hacia tu imaginación Huele alto Huele alto Ya la ropa lista está Necesitamos accesorios El desfile comenzó Es toda una fiesta Formas y colores diferentes Brillando en la pasarela Quiero expresar Quiero expresar Mi amor por la ropa Todo el mundo es para ¡A la moda! Libera tus ideas Diseñando ropa Conviértete en diseñador Hacia tu imaginación Hacia tu imaginación Huele alto Muchísimas gracias por ayudarme con el desfile Juni y Tony De nada El diseño de moda es una carrera divertida y gratificante En realidad Me di un baño de barro esta mañana Y creo que el barro manchó la ropa Lo siento mucho ¡Oink! ¡Oink! ¡Oh, cerdito! ¡Está bien! Cualquiera puede cometer errores Pero no más baños de barro antes de los desfiles de moda ¡Chupi, chupi, 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 chup! ¡Dale me gusta! ¡Y suscríbete!